Hola, ¿qué pasa? Ayer me ocurrió algo un poco surrealista, no es extraño. Grabé un vídeo que lo iba a publicar dentro de unos 10 días o por ahí, sobre, bueno, una página en la que intenta adivinar de qué... o sea, cuál es tu dialecto del español, contestando unas preguntas, ¿no? En test y tal. A las pocas horas de guardarlo en YouTube, me mandan un correo y me dicen que mi... algo así como que mi vídeo vulnera, digamos, por algunos, digamos, ¿cómo decirlo? Como... las normas que tiene YouTube para vídeos que puede ver todo el mundo. Entonces, se ve que dice algún tipo de insulto o algo y me lo restringen solamente para mayores de 18 años o gente que se... que se registre, ¿no? O sea, que inicie sesión. ¿Qué pasa? A ver, voy a empezar con esto porque... ¿Qué pasa? Que... ¡Oh! Muy bien. ¿Qué pasa? Que... esta mañana me levanto y digo, pues voy a ver el vídeo, aunque sea así en modo rápido, pues para ver cuál es la palabra. Y el vídeo no se escuchaba, había un montón de interferencias, no sé qué pasó, no sé si tenía conectado alguna cosa o, yo qué sé, o falló el micrófono... No sé. Total, que el vídeo no se escuchaba, o sea, que no sé de dónde se han sacado eso, pero bueno, en fin. Está claro que no tengo que insultar a nadie y no tengo que soltar nada. Ninguna tontería. A ver, podría ser... yo creo que estará por aquí, por los Balcanes, ¿eh? Bien. Podría ser Macedonia del Norte, por ejemplo. No. Ok, entonces nos vamos más hacia el norte. Vale. No puede ser ni Austria, ni Suiza, ni Francia. Vale. Podría ser la República Checa. No es la República Checa. Y seguimos a 400 kilómetros. Vale. Podría ser también Túnez. Pero no creo. No es Túnez. Vale. Entonces, podemos poner Luxemburgo, quizás. No, pero... Está, está ahí. Menos de 10 kilómetros. Vale. Entonces yo creo que puede ser Alemania. No, Alemania... Alemania no. Podría ser los Países Bajos. No. Pues Bélgica. Bélgica, ¿vale? Muy bien. Pues nada. Pues Bélgica. Maravilloso. Maravilloso. Bélgica. Nunca he estado en Bélgica, ¿eh? Nunca he estado en Bélgica. Pero dicen que comen mejillones con patatas fritas. A mí que me dejan las patatas fritas en los mejillones, pues... Vale. Ok. Ahora sí. Sí que tenemos lo de la rotación, ¿vale? Vale. Yo creo que esto es uno de los tanes. Volvemos a... Los tanes. Por cómo está descarpado. Podría ser Georgia. No. Sí, Georgia, Georgia. Sí, sí. Y voy a decir... Podría ser... Podría ser Marruecos, pero no. Porque incluirían también el Sáhara. Y no. No es, pero está cerca, ¿eh? Vale. Ok. Pues ya está. Pues si no es Georgia, será... Acervallán. No. Pues entonces será uno de los tanes de verdad. Será Turmenistán. Había dicho los tanes, pero he empezado con el Cáucaso. Entonces, pues sí. Ahí está. Turmenistán, ¿vale? Pues también. Ahí. Sí, aquí tienen el mar. Está. Mar Caspio. Aquí estaría Azerbaiyán. Aquí estaría Bakú. Vale. Pues eso. Bueno, no está mal. A ver. Y ahora, por último... Pues eso. No tengo que decir ningún insulto. Porque se ve que lo detectan. Se ve que fue algo a lo mejor al... Yo creo que fue un fallo al procesarse el vídeo o algo. No sé. Porque sonaba así raro. O sea, se escuchaba, pero con mucho eco. Mucha interferencia. Como cuando en la radio conectan con una persona y se oye fatal. Pues eso. Y hoy, mira, hoy vamos a empezar por... Esto puede tener una lógica parecida a cuando juego a los otros juegos, ¿no? Vale. A ver si va a ser el mismo del otro día. La isla de Jersey. Si es esa isla... Aquí ha habido un fallo. Sí, ha habido un fallo. Ha habido un fallo aquí. Esto se ha... Se ha bugueado total. Esto salió el otro día. Salió el otro día. Estos no. Estos son nuevos. Estos son nuevos, pero este... Entonces, pues no sé. A no ser que por casualidad... Ahí ha vuelto a salir. Pero bueno, ya en el anterior vídeo hablamos, ¿no? Que es una pequeña isla que está al lado de Francia. Pero pertenece al Reino Unido. ¿Vale? Entonces, pues... Nada. Incluso nos fuimos por ahí y todo. Por el Google Street View y todo. Bueno, pues nada. En fin. Si esto se pone así... Con fallos, pues... Dejaremos de hacer esto y haremos otro contenido. Venga. Hasta luego. Que vaya bien.